José Trinidad Martínez Pasalagua fue detenido nuevamente por elementos federales y de la policía ministerial tras cumplimentar una orden de aprehensión por una denuncia que existía en su contra. La detención se realizó cuando el exdiputado local por el PRI y líder transportista salía de las oficinas de la Comisión Coordinadora del Transporte en Morelia. Según información extraoficial se conoce que Martínez Pasalagua fue llevado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en la entidad, donde lo certificaron y trasladaron vía aérea hasta la Seido, donde quedó a disposición de las autoridades federales. El líder transportista ya había sido detenido en abril de este año tras darse a conocer unas fotografías extraídas de un video, donde presuntamente se reunió al igual que el exsecretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reina García, conservando Gómez Martínez, alias La Tuta. Tras cuatro días declarando en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en torno al caso, fue puesto en libertad, aunque se mencionó que las investigaciones seguían abiertas.